Hola, 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 ¿cómo están? Me salí un momentito en mi break para explicar algo que mucha gente no lo sabe. Quiero que tomen nota o simple y sencillamente se van a Election Results. Sale un mapa con todas las cosas electorales, con todos los votos electorales que gana cada candidato en cada estado que va a ganar. Entonces, ¿qué va ganando? Perdón. Entonces, miren, esto es sencillo, matemáticas simples. Trump va ganando ahorita en Pensilvania, North Carolina, Georgia y Alaska. Pensilvania le da 20 votos electorales a Trump. North Carolina le da 13 votos electorales a Trump. Georgia le da 16 votos electorales a Trump. Alaska le da 3 votos electorales a Trump. Pensilvania, New Jersey, Georgia están a menos del 93 por ciento, o perdón, a menos del 5 por ciento de terminar su conteo. O sea que es una casi que seguro 100 por ciento que gana Trump en esos estados. Saquen un papel y un lápiz y sumen. Trump tiene ahorita 214 votos electorales. Biden tiene 264. Ok, 214 más 20, más 13, más 16 y más 3, te da una suma de 266 votos electorales fijos, seguro, a 100 por ciento seguro para Trump. O sea que hay un 25 por ciento de los votos que no están siendo contados todavía sin Nevada, que es el que le daría el gane a Trump o a Biden. O sea, Nevada son seis, seis votos electorales que ganaría Trump. Con los votos de Nevada, Trump gana las elecciones con 272. Con los votos de Nevada, Biden ganaría las elecciones con 270, con las completas. Así es como están las cosas. Que por qué se están dilatando para contar y para hacer el recuento? Entonces, lo más importante de esto es que Nevada tiene la oportunidad de ganarse por Trump o por Biden. Por qué? Porque llevan apenas el 75 por ciento contado. O sea que falta un 25 por ciento para contar. Y ahí están súper tight, súper pegados los dos. Entonces, Biden va con 49.3 por ciento y Trump por 80 o 48.7 por ciento. Es un por ciento de diferencia lo que hay y faltan 25 por ciento de votos. O sea que esto es matemática simple, matemática simple. Por donde lo veamos, puede ganar Trump y con las de ley. Pero ya se están viendo lo que se está dilatando y lo que está pasando. Ustedes se meten al mapita electoral, se meten al resultado de elecciones, y entonces ahí sale en cada estado el voto electoral que le da. Y así lo pueden sumar, así como hice yo, es sencillo. Trump va ganando Pensilvania, North Carolina, Georgia y Alaska. Tiene 214 votos electorales. Pensilvania le daría 20. North Carolina le daría 13. Georgia le daría 16. Y Alaska 3. Con eso llega a los 266. Más el de Nevada, que es el que todavía tiene bastante por contar, que le falta el 25 por ciento de los votos para contar. Entonces, ganaría Trump con 272 votos electorales. Biden ya tiene 264. Si gana Nevada, ganaría con 270 votos electorales. Pero todavía nada está escrito y nada está hecho. Se sacan las cuentecitas y eso es todo. Ahí te dice los votos electorales que tiene cada quien. No hay cómo confundirse. Eso es algo tan sencillo. Así que, bueno, esperemos. A ver, lo único raro que es que en 2 por ciento, que menos del 5 por ciento se haya tardado tanto Pensilvania, North Carolina y Georgia. Si ya con menos del 5 por ciento ya tenés listo qué es lo que va a salir. Ya tenés un estimado porcentaje, una media, más o menos del que va a ganar. Pero bueno, todavía estamos a espera de Nevada porque Nevada llevan apenas el conteo del 75 por ciento de los votos. O sea que hay 25 por ciento de los votos que no se han contado y probablemente gane Trump porque apenas llevan a un por ciento de diferencia. Y entienden un por ciento de diferencia que en 25 por ciento de los votos, que son muchísimos, puede ser que la gane. Ahorita la tiene en en celeste por un por ciento nada más. Un por ciento nada más. No es que va ganando Biden, Nevada como por 5 por ciento. Y aunque hubiera ganado, estuviera ganando por 5 por ciento, 25 por ciento de los votos más que faltan, o sea, algo que ayuda. Solamente quería decir esto, apúntenlo o lo buscan, hacen su propio search y lo van a encontrar. Porque yo facilito, facilito, así se hizo. Matemática simple, sumar. That's it. Nada, nos vemos, estoy en mi break, voy a trabajar. Pero estoy al pendiente, solo les quería dejar saber esto. Pásen la voz porque yo no les estoy mintiendo. Eso está ahí computarizado, está puesto, cualquiera lo puede hacer, saque a sus cuentas y ya. That's it. Yo lo saqué así y ese está de sencillo, como es la vaina. Chao, chao, bendiciones. Bueno, ¿cómo va la cosa, Ray Dan? Bueno, como les estaba explicando, Trump tiene 214 votos electorales y Biden tiene 264 votos electorales. Pero Trump está ganando Pensilvania, North Carolina, Georgia y Alaska. Eso le dan votos electorales. Pensilvania le da 20 votos electorales a Trump. North Carolina le da 13 votos electorales a Trump. Georgia le da 16 votos electorales a Trump. Alaska le da 3 votos electorales a Trump. En total serían 266. El que están peleando ahorita es Nevada. Porque Nevada da 6 votos electorales. Con los 6 votos electorales puede ganar Trump con 272. O Biden con 270. Que eso ya gana las elecciones. Aunque gane de pancita, la gana. Entonces esa es la cosa y ese es el pleito. Uno se mete a buscar en election results o results elections. Y ahí la puede ver. Todo lo que yo le estoy diciendo. Yo no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Son numeritos que están ahí puestos. Para que ustedes revisen y para que ustedes vean. Entonces así sería la cosa. Pero lo interesante de esto es que Nevada, que es el más importante, porque ninguno de los dos lo tiene ganado, ahorita va por 1%, 1% nada más, ganando Biden. Pero faltan 25% de los votos. O sea que mientras hay vida hay esperanza. Así que vamos para adelante. Y esto está aquí. Los numeritos no engañan. Así que vamos a ver. Y que, bueno, en Dios confiamos. Uy, qué sol, qué rico. Y nada, pa'lante, pa'lante. Dios nos bendiga a los guardias. Dios bendiga a América. Dios bendiga a Nicaragua. See you later, Liguero.